Tienen un capítulo en el Atlas, aquello de lo que más hay y de lo que menos sabemos, la nueva plaga, salió la periodista Soledad Barruti que hoy está ante nosotros y que ha sacado un libro que muchos tienen que ver con esto, se llama Mala Leche y es autora de ya muy conocido entre nosotros, mal comido también. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos, muchas gracias por la confianza el Atlas es una pieza muy sólida, es un tanque de esas que hay que poder distinguir y creo que en ese sentido te... Cuando vuelve a la propuesta, el proceso de procesado tiene a cuento de la transformación que está teniendo en este momento en la región, que es, más allá del avasallamiento sobre los territorios, es el avasallamiento sobre los cuerpos y el ingreso de estos alimentos, incluso en lugares y en personas y en comunidades que deciden quedarse y deciden apuntar a esos lugares. Yo escribí en el Atlas sobre una comunidad en Bolivia, en la parte donde limita con Argentina, Capirepita se llama, en el Chaco, un lugar en el que cuando ingresé me encontré con un montón de personas muy preocupadas por la enfermedad de los niños. O sea, los niños estaban con diabetes a los 8 años y no sabían por qué y lo único que tomaban eran bebidas azucaradas. No tomaban otra cosa, la sustitución del agua por esas bebidas era total. Esta es una zona donde están recibiendo permanentemente los estudios problemáticos de Argentina y de la expansión agrícola de todo territorio, donde están con el 5 de mayo con bebidas de pesca muy grandes. Están básicamente como siendo el ejemplo perfecto de los problemas que el agronegocio termina sentando a la mesa. En el último grado, aunque es la sustitución, porque una cosa es la sustitución de los alimentos en el campo, como la transformación de los sistemas productivos, va haciendo que el pollo no sea pollo, que el tomate no sea tomate, o que sí sea parecido, pero que venga además como de unos incorporados. Todos esos son problemas que tenemos que corregir porque la comida que tenemos para comer es una. y en nuestra región tiene además la maravilla de haber sido gestada en una diversidad increíble y acá son los de los productos más interesantes de la agricultura, las papas, el maíz, el tomate, las paltas, el cacao, un montón de cosas que salieron de acá, es una diversidad increíble, todavía están, todavía se producirán recetas, y eso es increíble que siga sucediendo. En ese contexto aparece la comida de las marcas como, para mí, la última conquista, la conquista que logra imponerse de una manera muy perversa, porque viene con estrategia de marketing inmigrante, porque viene en contivencia con los gobiernos, para los gobiernos es muy conveniente hacer acuerdos con estas empresas que básicamente siguen proponiendo lo mismo, dar de comer, dar de beber a las personas. Se hacen programas de la responsabilidad social empresarial, programas de medios sociales, distintos programas en los que estas se necesitan entregar, pero además como se desvazan los territorios y los sistemas de comercialización más genuinos que tienen estas comunidades, los sistemas productivos y todo, esto parece casi como una bendición. Pero lo que está pasando es que está enfermando a las personas nuevamente y está terminando de entregar los territorios a que sean espacios en venta, es decir, las personas que están ahí, como en la base que sostiene todavía la diversidad y la posibilidad de esa manipulación, la memoria genética, las reservas de semillas, las reservas de semillas en actividad, no los bancos, las semillas que están ahí, o las indicadas y en medio del estado de latencia casi muerta. Están de verdad pipas y circulando, están en todo lugar. Y entonces, de alguna manera es muy ajusto en el sistema, yo creo que asumbraron un señor sistema que nos estaba poniendo llenando la vida a todos, ojalá pudiera eso porque sería muy fácil de la que nadie había detrás de la puerta. Pero hay un sistema muy monstruoso que logró colarse en eso, en la base del sistema alimentario. Los indígenas aparecen como las personas que están en todo momento más enfermas por eso y que al mismo tiempo están siendo robadas, que se están robando cada esta reserva agrícola que es de todos. Me parece que haber podido contar eso es súper importante porque es el problema que tenemos en la región. Eso aparece en el campo, en las ciudades, en nuestras casas, en nuestras mesas, y el día a día de todos lo vemos de la misma manera. Con los chicos, creo yo, como casi el caballito de Troya que se mete en todas las casas, la industria está avanzando y está todo el tiempo sustituyendo instancias, está ganando momentos de comensalidad para sí. Cada vez que les salimos una chocolatada, un escuí, a un chico que les vamos a sentar por esos carteles, que les salimos un escuí con un chico, que les damos un colete de galletita, que están ganando. Cada una de esas instancias que ganan, que están ganando. Y cuando hay personas que dicen, ay, pero qué como, no puedo comer, eso es una batalla más que se está ganando. Hay que empezar a pensar que el enemigo en este momento es mucho más amigable, rico y magnético, tiene muchos trucos para seducirnos y se está colando en efectividad de una manera muy poderosa y tenemos que empezar a sacarlos porque por el otro lado, uno de los artículos más interesantes para mí que tiene que darlas realmente es el de las semillas, cuando uno ve cómo empezaron a generar el tratamiento o la incorporación en los bancos, de determinadas variedades, cómo se editen, cómo superalimentos, el amaranto, y pasan de ser algunos productos absolutamente de desinterés, serán que empiezan a estar llenos los bancos de 2.000 semillas de distintos tipos de ellos. Tenemos que estar muy atentos porque tenemos la llave de esa vida, pero estamos como dando, estamos rifándola a un posto que ni siquiera está alimentando, no está rellenando con productos. Lo que yo me dijeron es que no sé si es porque... Muy bien, muy bien, soy grande. Estoy bien, por lo que yo me dijeron. Gracias. 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 Gracias.